Bueno, aquí me encuentro grabando la percusión del tema nuevo de Juan Manuel, que el tema no tiene nombre, pero le vamos a poner Te vas conmigo, es un tema letras y arreglo de un servidor. Y ahora yo me encuentro aquí con estos dos tigres, que son los que van a montar la percusión de ese tema. Mira, ese que está ahí jugando a dos menores, y aquel que está allá, el otro medio, esos son Magui Beria y Talón, eso es lo que van a montar la percusión. Y grabando lo nuevo de Juan Manuel. Bueno, ahí tenemos el bongo en fase, ahí suena es tan nítido. Oye. Es Juan Manuel. Ya te tiré grabó, ya te tiré grabó el bongo ya. ¿Tú crees que está bien ese bongo? ¿Tú crees que está bien? Yo creo que sí. ¿Tú crees que está bien? Y aquel día está preparando para la güera. ¡Ey! Es una casetera. ¿Eh? Es una casetera. Ok, vamos a grabar la güera ahora. La dejo natural. Suena natural, natural, natural. Vale, la mezcla... La mezcla no es el bongo. Vamos a grabar lo que es. Vamos a grabar lo que es. Vamos de arriba, otra vez. El bongo hace pro lado y esto hace pro-dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Otra vez yo no te voy a dejar, tú te vas conmigo hoy, hoy se va a beber, porque esta no te voy a hacer de entender.